de anti down estamos aquí con los personajes de chris y ashley y vamos a recordar en el anterior episodio que pasaron muchísimas cosas y ya se ponen muy peligroso el tema porque ya los personajes ya empiezan a coger cierto miedo empiezan a ver que algo pasa no están solos y bueno recordar que jessica se la llevó una especie de bicho raro porque se ve ahí como una mano como un monstruo que la agarraba y se la llevaba y entonces el mike se quedaba allí luego aquí estaban haciendo espiritismo chris ashley y josh y tienen que ir a la biblioteca porque se supone que les ha hablado hannah no han pasado muchísimas cosas así vamos para abajo y vamos a ver por qué ellos tienen que ir a la biblioteca porque supuestamente hannah les dijo que tienen que ir a la biblioteca para saber qué es lo que les había pasado no sé qué pistas o qué encontrarán aquí en la biblioteca pero bueno ahí está ahí una puerta voy a mirar un poco aquí alrededor no sé si entrar en la puerta esta él se metía para allá ah está cerrada vale pues para adentro es como si el espíritu de hannah les hubiese indicado es que estamos en una peli o qué espero que sea una comedia romántica lo de los pasadizos secretos en casa es cosa de los washington a lo mejor ni lo sabía en este sitio es súper viejo y si entramos a ver si te sigo no 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 tú primero muchas gracias ahora controlamos a chris me voy a mirar un poquito para que se vea algo más no sé por curiosidad de que hubiese algo aquí pero creo que no a ver aquí no bueno pues entramos dentro de este pasadizo secreto uff como se ve ¿no? hostia una araña una foto las atraparé y las degollaré como a cerdas les arrancaré esa suave piel blanca 16 putos años 16 años esperando a las bellas y pequeñas hannah y bet me cago un 10 este es de los asesinos que los quería matar vamos a ser sinceros y no había nada más por aquí no este sitio se puede volver a cerrar o algo no se queda abierto bueno pues hay que encontrar a Josh ah muy bonito se abre la puerta así así porque sí esto no me gusta ni un pelo algo por aquí ah mira aquí vale he vuelto a ver ese loco pista voy a empezar a apuntarlo vale el karma no perdona aunque pase el tiempo vale a ver si hay por aquí algo vale hay una puerta pero esa puerta es para salir para la calle ¿no? no queremos salir a la calle ¿y dónde está Josh? he estado pensando en algo que he visto antes con Sam ¿qué? encontramos un cartel de Se Busca muy del estilo del oeste ¿sabes? ¿y? y Sam creía que había alguien siguiéndola por todas partes pero ¿insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña? bueno está el tipo del que te ha hablado espera espera ¿qué tipo? el tipo que amenazó a los Washington el que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas y yo encontré esa carta enfermiza Chris si es así como pretendes hacer que me sienta mejor te despido oh 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 ¿oíste eso? ha sido Josh viene de la cocina ¡Joss! ¡Joss! ¿por qué vamos? aguanta ¿eh? 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 si cierra la puerta tan ¿qué carajo ha pasado tío? ¡hostia! míralo ya tenemos aquí al psicópata la madre que lo parís ya lo tenemos aquí dentro pues yo los habrá pillado claro los pilla todo madre mía y ahora quedaría Sam que es la que está en la bañera hostia madre mía que te de tricotar esto ¿no? te lo guardaba está peor no me gusta ni un pelo vamos a ver doctor Hill cuéntame te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces y que te gustan pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar bueno este es un ejercicio de sinceridad dime que persona de cada pareja te gusta más tópate tu tiempo las respuestas son muy importantes buen Sam o Josh casi que prefiero Sam me cae bien la chica y no es que yo me caiga mal pero de aquí Matt la Emily esa es bastante borde el pobre Matt siempre está a las órdenes de la otra de aquí de aquí la Adley porque el Cree está también un poco hace un cerro noida siguiente página Mike o Jessica Jessica me cae mejor Jessica el Mike este es un chula pera escucha el otro mirándome todo el rato ahora entre Josh y Emily pues prefiero Josh la verdad ahora entre Chris y Mike hombre supongo que Chris es que Mike también un poco no sé más o menos los dos son un poco tontos hacen muchas tonterías pero bueno los peores puntos han sido para Mike y Emily no me gusta Emily Emily la pobre la tengo ya Mike se lleva aquí un punto a favor a menudo la verdad que sí claro porque han sido los dos que menos he votado yo creo que a lo mejor ahora que no sé si pasará algo a la de Emily esta anteriormente no podemos acabar se ve que a fin de capítulo hablamos con este hombre toma castaña no sé hay mucha gente está el psicópata este está en esos bichos hay muchas cosas aquí puede que sepa gestionarte a ti también mira que bicho más raro ves y secuestra a Jessica cuarto capítulo lealtad siete horas para el amanecer madre mía madre mía ya está atento me voy a decir que me sale algún botón es lo más probable si quieres el camino probad el atajo si queremos el camino que hay que pasar un frío con la camiseta delante que ni te lo pongo no es un momento ni frío ni acto que tengo que buscar que tengo que ver que tengo que hacer que tengo que hacer montañazo ¿vale? podemos bajar bien yo pensaba digo se pegaron una hostia huepa hombre si no le hubiese dado el botón supongo que se hubiese partido ahí la tetosa es una pierna pero por no perder mucho tiempo ahora y ahora qué colarse madre mía madre mía madre mía me la muerde Dios bien seguir el camino seguir el camino el pobre va a hecho polvo ya ahí ahí se la me vale ¿dónde cojones habrá aquí? que nada ahí pone que hay el ascensor pero tal y como está esto tiene que estar el ascensor como es eh hay algo aquí consejo se ve amarillo a ver sabéis tengo un perro todo tengo orientación o lobos hay algo de esto ahora hay que entrar aquí dentro por esta mina madre mía que traje vale a ver si hay algo por aquí no habrá que entrar por ahí hay madre hostia en serio o sea me he equivocado el camino no me tenía que haber metido en ese camino tenía que haber ido por el otro por eso me ha salido el camino de que ¿por qué me he entrado ya ahí? que cojones hostia por equivocarte en un camino me he tirado por uno por otro creo que me ha salido el camino por ahí tenía que haber tirado por el otro lado y lo hubiese salvado de alguna manera no sé cómo vamos ahí seguros sí pues este me parece bien que no va a ir por hoy también qué rabia tío qué cojones tío ala sin balas muy bien mala suerte tío madre mía este pobre pásame que no me va a cagar bien tampoco me cago en la leche qué rabia tío hostia qué cojones es esto mira lo por donde va se lleva al Andy pero este lo ha dejado ahí porque el psicópata ese sigue por ahí en la casa estaba ahí por la escalera poniendo vela madre mía me cago en todo algo por aquí joder macho qué mal trago madre mía esto pinta de mal en peor este gris donde tira por aquí ya la que se ha ido tengo que ir por el camino y hay sangre en el suelo hay alguien ahí Ashley ahora va a seguir el rastro ahora va a seguir el rastro esta uuuu pues eso digo yo es el careto que tiene otro cerdito un tótem un tótem uy algo se ha visto ahí muy malo bobo pues este pobre va a salir que va a escapar muy mal y ahora para donde tiz por aquí hay nada que hacer serio y si sigo por aquí pasa algo qué peligro madre mía la que nos espera chica y este sitio qué coño chica me gusta algo como jodas chica 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 hostia hostia los tiene a los dos a de madre la sierra que hay ahí hola y gracias por haber venido hoy llevaremos a cabo un experimento una prueba para este experimento vamos a necesitar a dos conejillos de líneas Joshua y Ashley Pero Hará falta otro valiente participante Para decidir Cuál de los dos vive Y cuál muere No, aquí tiene que haber algo Para que se salven los dos Pero vamos a ver de dónde encuentras tú el truco Por favor, por favor, tranquilos Es muy sencillo Christopher, hay una palanca Justo enfrente de ti Solo tienes Que decidir a quién salvar Oh no, por favor Esto no puede estar pasando ¡Mierda, mierda! ¡No! ¡Esto está mal! Vale, vale, vale Todo saldrá bien Madre mía Tío, colega Pensemos en esto por un minuto No puedes dejarme morir Necesito un segundo No puedo pensar Con claridad ¡Mierda! Y tengo que elegir ya No puedo hacer otra historia ¡Así te sacaré de esta! ¡No te voy a dejar morir! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Esto es de locos! ¡Es surrealista! ¡Esto no está pasando! Pero no puedo No puede haber otra cosa, tío En serio Tengo que intentando ver Si puedo salirme de aquí ¿Qué debo hacer? ¡Joder! Hermano, hemos pasado muchas cosas juntos No quiero acabar así ¡Chris, por favor! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ah! Muy bien ¡No, Chris! Decide salvar a Másilio Oh no No, 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 no ¡Creía que eras mi amigo, tío! ¡Creía que éramos amigos! ¡Lo siento, lo siento mucho! ¿Por qué me haces esto? ¡Estoy desnado! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Páranos! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! ¡No lo haces conmigo! ¿En serio? ¿Cómo sería la manera de haberlo salvado? ¡Voy a bajarte! Es que si ya se me ha muerto la Jessica Ahora el Josh Madre mía Ya se nos quedan seis No entiendo Ya la vuelven estos dos ¿De quién es esta sangre? ¿Estás bien? Chris, ¿qué ha pasado? Josh, ¿qué? Está muerto delante de nosotros, tío ¿Qué me estás contando? ¿Un pirado? Dios mío, hay que largarse de aquí No entiendo qué es lo que ha pasado Había una sierra ahí Y era él o así No supe qué hacer Cuando lo ha atravesado por completo Y se ha desparramado todo ¿Qué? Dios mío, Chris, ¿qué? Lo he faltado Dios mío, Chris Ha sido culpa mía, Madre No, no, esto no es normal Tenemos que buscar ayuda Partido en dos Averiguaremos qué ha pasado, tío Madre, tenemos que buscar ayuda ya No sé, no sé No sé Chris tiene razón No sabemos quién será el siguiente Debemos irnos Si es lo más sensato que podemos hacer Buscaremos ayuda Solo quieres salvarte tú mismo No, es que no quiero tomar decisiones precipitadas Y que acabemos todos muertos Tú reúne a los demás Yo iré a por ayuda Con Matt, ¿verdad? Ah, vale Otra vez este Madre mía Hola, hijo Las cosas se están poniendo tensas ahí fuera Y que lo diga La verdad es que no Ahora nos vamos a engañar Entiendo Y consideras que esa pobre gente Está recibiendo lo que se merece No, no, no ¿Qué quieres? Vamos a decir Yo intento ayudarte Ese juego tuyo Te das cuenta De que no es bueno Para ti Ni para nadie No puedo decir Que estés demostrando sinceridad Con tu modo de jugar ¿Qué quieres seguir Con toda esta elaborada Autocampresencia? Sí ¿De verdad crees Que yo soy real? Hombre, la verdad No sé qué coño serás ¿Aún puedes discernir Lo real de lo irreal? Lo dudo Madre mía ¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas Ninguna agradable Déjalo ya Aquí está el billete Al reino de los espíritus Paso Ya he tenido bastantes sustos Por esta noche En mi bola de cristal Veo un baño caliente Divertidos ¿Por qué me haces esto? ¡Es tu exceso! ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo Al que consideramos sospechoso Pero ahora se encuentra En paradero desconocido Ya sabe Que hay un viejo manicomio En el monte ¿Podría esconderse ahí? Madre mía ¿Manicomio es eso? Capítulo 5 Pavor Seis horas para el amanecer Al manicomio ¿Qué va esto? ¿Qué va esto? Eso no está bien Eso no está nada bien Madre mía los lobitos No sé qué ha hecho Me la deja abierta Se mata un psicópata de esto Y este que se quiere meter ahí Yo lo flipo Perfecto gente Pues vamos a dejar este episodio de aquí de hoy Hemos acabado con ese capítulo 4 Que ha sido un infierno La verdad No me esperaba que Fuesen a morir así los personajes Lo de Jessica Pues mira Ha sido por esa Decisión de tomar ese camino No sé Por lo que me va a entender No tenía que haber tirado por ese camino Sino por el otro Para poderla salvar Y Con el tema de Josh No sé No sé Qué se podía haber hecho Para poder salvar La verdad Ni puñetera Idea A no ser que no la Si no lo hubiésemos enfadado Con lo de los espíritus O cualquier historia No sé lo que hubiese ocurrido Así que nada Vamos a dejar aquí este episodio Espero que os esté gustando La historia se pone muy complicada Muy tensa ya Ya es todo muy peligroso Todos los personajes están ya Asustados Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Like y favoritos Y hasta el nuevo vídeo Hasta luego